La Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia, desde su inicio hasta hoy, es un ejemplo de la importancia de sumar talentos. Cuanto más diversos son los equipos en el ámbito de la investigación y la innovación, mayor es la calidad científica y su impacto en la sociedad. Esto responde al principio de, el todo es más que la suma de sus partes. Es muy gratificante pensar que aplicamos nuevas tecnologías que puedan mejorar realmente la vida de las personas. Necesitamos más mujeres aquí con sus propias ideas y formas de ver las cosas que nos puedan aportar esa diversidad para seguir innovando y avanzando juntos. Este día de la mujer y la niña en la ciencia del 11 de febrero animaría a cualquier persona, pero sobre todo a las niñas a que no tengan miedo ni dudas en demostrarse de lo que son capaces y de lo válidas que son. Uno de los principales desafíos que actualmente tiene la ciencia es fomentar el papel de las mujeres dentro de la investigación, puesto que la baja representación de estas en las investigaciones causa grandes lagunas de información. Te da casi la posibilidad de poder, aunque en una pequeña parte, de poder cambiar algo en el mundo. Es la base del hospital. El hospital y la investigación siempre deberían de ir juntos. Ya tenemos muchos proyectos, mujeres trabajando en investigaciones muy importantes. Visibilizar el papel que desempeñan las mujeres en la ciencia para crear referentes femeninos y fomentar así que las nuevas generaciones puedan elegir la ciencia como carrera profesional. Debemos visibilizar que si bien las mujeres somos la mayor parte de la fuerza de trabajo en ciencia, aún a día de hoy los cargos y tomas de decisiones continúan siendo de hombres. Estudiar investigación es optar por mejorar la calidad de vida y el futuro. Estudiar investigación es el futuro. CC por Antarctica Films Argentina